...y tengo el agrado de pasar a tu vida turístico en el lugar donde todos quieren zapatear. Bienvenidos al rincón del mundo donde los viajeros que vienen desde lejos cuelgan sus zapatos en los árboles, así representando su camino. Porque una vez que estén tus zapatos en el árbol, siempre podrás regresar a la plaza más divertida de todos. ¡Conozcan y rían con Tadaja! ¡Conozcan y rían con Tadaja! ¡Conozcan y rían con Tadaja! ¡Catadaja! 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 no conmemorar en regresar a ti y me atarría a ti Misterioso ritmo con humor no se hechiza con fervor no sonrisa y gana la razón no se busca con amor no es brillo y alegría ya nadie triste puede estar la aventura está por comenzar y te voy a encontrar el camino me alumbra gracias a ti la plaza ríe así celebrar y ir a bailar y casarlo con colores te va a delejar la costumbre no te unirás una vez más aquí la plaza ríe así saluda, te va a enamorar y el pueblo todo junto no importa la edad zapateando conmemorar en regresar a ti mi plaza ríe así mi plaza ríe así se hereda y me invita a bailar y casarlo con colores te va a delejar la costumbre no te unirás y no es más aquí mi plaza ríe así saludar, te va a enamorar si el pueblo todo junto no importa la edad zapateando conmemorar el tren es para ti mi plaza ríe así mi plaza ríe así no importa la edad ¡No se atiende paz, en idea! ¡Paz, en idea! ¡Ay, disparadías de lluvia! ¡Tengo sonrisas! ¡Tengo sonrisas! ¡Tengo abrazos! Tengo abrazos. ¿Cuánto cuestan los abrazos? No cuestan, son fáciles de hacer. No, yo me hago referencia en valor. No, vale mucho. Siempre un buen abrazo nos hace sentir como en casa. ¡De plata! ¿Cuántos cordones cuesta? Ah, no, no. Lo que nos quedamos por lo que nos saben recordarte. Algo tuyo. Una prenda. Una piedra. Un cordón. Un lápiz. Lo que sea. Lo guardamos. Hasta la próxima vez. Que vuelva. Vento, prenda, rebajado, para calciar, por si no tiene nada para dejar, revento, venos Buena onda, buena onda, por la vuelta reciclamos las malas energías y la transformamos en buena onda, buena onda Yo quiero buena onda Buena onda para vos, pa Muchas gracias, pa Y te sentí mejor, pa Pa, la verdad que sí Vento, mala onda, para que después se transforme en buena Vento, vento Tengo dudas, tengo dudas ¿Y para qué sirve la duda? Para dudar, ¿crees? Me estoy dudando Vaya, compra Vento al modo de ligado, por la que ataquen las pesadillas Eso es un gran rodeaje, quiero descansar bien, pero no me gustan los legales ¿Descansar bien? Lo tengo, la cama de perro, para que duermas sorprendentemente ¿Para que duermas sorprendentemente? Sí, vas a decir guau toda la noche No, pero necesito descansar bien ¿Descansar bien? Lo tengo, la cama de vaca ¿La cama de vaca? Sí, vas a dormir muy bien Bien, te lo canjeo por mis zapatos ¿Tus zapatos? No ¿Dijera tus zapatos? Sí, ¿qué tiene? Los osos Pacho Pacho Pacho, ay, qué aburrido ¿Estás loca? ¿Cómo no vas a cajear por tus zapatos? ¿La Buena Parque? ¿Quién intentó tomar zapatos? ¿Tu nombre? Eh, Judy ¿Sabes lo que hiciste? De valorizarse tus decisiones El cultivo de tus pasos será el resultado de su ciudad y en tu futuro ¿Qué? Que no eres consciente real, significado Nuestros zapatos, nuestros pasos Son lo más importante que tenemos Como guardaparques Te destituye el privilegio del viajero No De poder colgar tus zapatos en el árbol Te podés pegar De la sola vez No podés hacer eso Es mi última palabra Tranquila Solo vas a tener que esperar Hasta que ella Ya no sea la guardaparques Y eso sería Como dentro de cuarenta Tranquilo Tengo capas invisibles Tengo capas invisibles Justo lo que buscás Más menos una Dispará Y no la encuentran Porque es invisible Atención, atención Viajeros, turistas Y lugareños de la zona Yo estoy por comenzar esta ceremonia Y para la apertura Doy paso A la encargada de cuidar la plaza Nuestros árboles Y nuestra tradición La guardaparque ¡Aplaudo a vos! Paso Desde tiempos inmemorables Los viajeros que llegaban a Adas Me colgaban sus zapatos a los árboles Símbolo de su camino Para recordar sus pasos Y así encontrar el camino de regreso Hoy La tradición seguirá viva Y haremos tributo a las personas Que vinieron a la plaza A colgar sus zapatos Una vez tus zapatos en el árbol Estás que espera tu hogar Para siempre Prepárense, viajeros El momento más esperado La travesía que comienza Pero nunca acabará ¡Que comience la ceremonia! ¡Suscríbete! 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 Se envolvió ya la ceremonia a disfrutar Los cordones a ajustar y tu vida cambiará Hoy tus pasos lavarán, la arya encenderá Privilegios que darán, trabaja en su hogar Tus zapatos, soldar, son los que guiarán Ando un camino, así que me regresarás Las claves son tus pasos Mis pasos, mis pasos, mis pasos Patea conmigo Ven, ven, ven A da 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 Ven ya, ven ya, ven ya, batea contigo Ven, ven, ven Hoy tus pasos lavarán, la arya encenderá Privilegios que darán, dadas para estudar Zapatos, soldar, son los que guiarán A los caminos, hallar, así siempre regresarán Las claves son tus pasos Las claves son tus pasos Las claves son tus pasos No puedo creer, por fuego mis sueños durían los zapatos Cuanta emoción, ¿no? Ay, sí, sí, es que... Perdón, no quise, vos sos... No tenés por qué ser amable ¡Dale, mica! Yo lo veo así Toma Mi pete con esta media Es lo que mejor saca la tristeza Tranquila, están listas Siempre traigo una para alegrarme ¿Qué estás haciendo? Está, medio feliz, medio triste Medio feliz, medio triste Te reíste, soy Tim Soy Judy Gracias por intentar animarme, pero no me podés ayudar La guardaparque me quitó el privilegio del viajero Sí Ya no hay nada que pueda hacer Vine de tan lejos pensando que por fin podía encontrar mi hogar ¿Tu hogar? Sí, desde que era una botita Siempre estuve viajando de allá para acá Mi familia nunca se quedó en un lugar mucho tiempo Cuando me empezó a gustar el lugar, nos volvíamos a mudar Pensé que viniendo aquí y siguiendo la tradición Dadaja sería mi primer hogar Uno para siempre Un lugar Un lugar en que siempre encuentres el camino de regreso, ¿no? Sí, ¿cómo sabés? Es la magia de este lugar Desde pequeña siempre soñé con llegar a Dadaja y cumplir la tradición al igual que lo hizo mi familia Hoy que lo logro, me siento un poco más unida a ellos Qué suerte, por lo menos vos lo lograste Tina, ¿dónde estabas? Te estaba buscando Ay, sí, sí, Víctor, vení que ir a presentar Judy, él es Víctor, viene el mismo hombre que yo Yo estoy en la tradición de la plaza Víctor, ella es Judy, es Sí, ya sé qué es Recorrieron fue escondido Es la viajera que le ha quitado el privilegio del viajero, ¿no? ¡No seas bruto, querés! Genial, todos me reconocen por eso Está decidido, te vamos a ayudar ¿Qué? ¿Qué? Que vamos a hablar con la guardaparques para que cante su opinión No, no va a estar tan fácil, dijo que era su última palabra Es cierto, nunca me va a escuchar Pero no entiendo, viniste de tan lejos Recorriste tantos kilómetros para rendirte así, tan fácil Pero es que está bien, lo voy a intentar Ahí está, vamos No, pero ahora tiene que ser, ¿no podemos ir más tarde? No, mejor mañana No, es tu momento Queremos hablar con usted ¿Tú de nuevo? ¿Qué les puede ayudar? Eh, quería saber si... Eh, si me podía devolver el privilegio al viajero Dije que fue una última palabra Pero... Pero nada, seguí sin entender el real significado Escuchá, escuchá Escuchá Mis caminos Lo que dijes Lo que miras Lo que escuchas Lo que esperas Pretender es tu decir Voy a ver colores, una gama de colores, pero un par, solo un par, que de veces van a mí Soy un reemplazador, soy un reemplazador, soy un reemplazador, solo hay un par No los cambies nunca, no los cambies nunca, no los cambies nunca, como ellos no hay Enfernal la huella, es tu grafada, es tu identifica y te mostrará Siempre y cuando tengas a tu salgada, no es tu paz, podrás retornar Es no respetar, es no valorar, es por suertedad No es por el amor, es por el honor, es tu decisión Ves, ves, ves Si cambias tus zapatos, te tienes que ir ya Si cambias tus zapatos, te tienes que ir ya Hermanos míos, llegamos Pronto ya no seré más descalzos Hemos devastado todos nuestros zapatos botando a andar, pero eso pronto va a cambiar, se los hace uno Este es el lugar que decías, la Wix ¿Sí? Es Acasi, y ¿sabes qué? Acá se encuentran todos los zapatos de los viajeros ¡Sí! ¡Por fin llegamos! ¡Yo llegué! ¡No, yo llegué! ¡Venga! ¡Prepara los cartones! ¡Arme el campamento! ¿Escuchaste, Cro-Cro? Este fue nuestro lugar ¿Dónde está cansada? ¿Está asinuada? ¿Cansada? ¿Atenuada? ¿Cansada? ¿Atenuada? ¿Ya, en arrancar de vuelta? ¿Cansadísima? ¿Atenuadísima? Yo estoy tan cansada que me cansé de decirte porque estoy tan cansada Yo estoy tan asinuada que me aburre escuchar decirte que estás tan cansada ¿Ah, sí? Estoy tan cansada, pero tan cansada que tenía ganas de ir al baño de lo cansada que estaba No fui y ni se estima ¡Eso es asqueroso, va! Ah, sí, yo estoy tan asinuada, tan asinuada que en mi casa solo escuché Yo no estoy asinuada que estaba Yo estoy tan cansada de que me cansé de discutir ¿Yo? ¿En serio te vas a discutir? Sí ¡Nada, mentira! ¡Me asustaste! ¡Daita, basta! Ustedes son metales escandalosas ¡Apréndanlo, su hermana! Vale, tengo frío de los pies Esto pronto va a cambiar cuando lo estemos más despacio ¿Y eso cuándo va a ser mayor? Cuando encontremos nuestro hogar Ahora falta viajar más allá para acá Y no le gastaremos más zapatos de tanto acá ¿Pensás que puede ser este lugar, hermano? ¿Sí? Desde siempre me voy a bajar un solo buscando un hogar No sé si sea este, pero voy a ser necesario para encontrarlo ¡Voy a defender nuestro sueño! ¡Sí! 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 Y me mando frágil sin certezas, certezas, certezas Desde ninguna respuesta, respuesta, respuesta Desde siempre mi visión, la luz me alumbra No alumbran, no alumbran, no alumbra No revelan el sendero, valientes son los que luchan Y otros prometieron cambiarlo, cambiarlo, cambiarlo Solo piensan en hablar, hablar, hablar Y no entienden que es el modo No intentarlo, buscarlo, ansiarlo Fracasar es ordinario, levantar es extraordinario Hoy suspiro bajo y me miran, me miran, me miran Me apuro a la deriva, deriva, deriva Cansada de expectativas, de vida, de vida, de vida Mi fuerza que da fuerza, me pide que prosida Mis sueños se alpican y me pintan, me pintan Me pintan, bajnando de alegría, me miman, me miman Mendo con farones que aclarecen, y crecen, y crecen Pantecitas de anhelo, en un buste que florece Bien sostén, partón con mi retrato Y trato, y trato de jugar con él Un rato, un rato, un rato Me pide en un trazo de aventura Que dura y perdura Coloreando la hermosura Rienda suelta la dulzura Hoy despierto, nirico, pensando, pensando, pensando Mientras más evagando Y canto, y canto Si soy capaz de poder alcanzarlo Alcanzarlo, alcanzarlo Prefiero seguir volando Y con mis alas tocarlo Hoy despierto, nirico, pensando, pensando, pensando Mientras más evagando Y canto, y canto Si soy capaz de poder alcanzarlo Alcanzarlo, alcanzarlo Prefiero seguir volando Y con mis alas tocarlo Gracias de nuevo por inventar a estudiarme ¿Estás seguro de que te querés ir? Tengo que responder muchas preguntas A ver a dónde pertenezco Y buscar mi propio significado de hogar Mucha suerte Te vamos a extrañar un carril, gracias Es hora de actuar Sí ¿Cuál es el plan? Dijiste plan, debe ser derecha Dije plano, plan ¿Dónde es plano A? No ¿Querés callos el plan? No, basta ¿Querés callos el plan? No, basta, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a robar los zapatos de los viajeros Es llorear, afanar Pero eso no es feo Horrible Espantoso Dije que encontraría un hogar Y esta es la forma Robándolo Pensé que este sería nuestro nuevo hogar Nos mentiste No Dije que haré lo necesario para encontrar un hogar Pero nos gustaba este lugar A mí también ¿Por qué no nos podemos dejar acá? Porque precisás colgar tus zapatos en el árbol Para que dada paso a tu hogar Y nosotros no los tenemos Por eso Tomaremos los zapatos de los viajeros Para que sus pasos nos puedan quedar a nuestro verdadero lugar ¿Pensás que las funciones? Sí Tenemos que defender a nuestro suelo Aprovecharemos que es de noche Porque hoy Cambiaremos ¡Vale, Mica! No se detiene Ya dudo del bien y el mal Solo existen los que corren y los que quedan atrás No me pienso doblegar Ante la adversidad Y antes que se acabe el día Hallaré mi identidad Saber quién soy y a dónde voy Pues sea mi voluntad Mi propósito y finalidad Saber quién soy y a dónde voy Con lo que voy a revelar Con quien empiece todo con robar ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! Que somos paredes Y bailar libre en el viento Encontrar dichos amigos Y que me lean un buen cuento En el lenguaje de mi vida Y en mi llano al mismo tiempo Que me puse como quieran Es fácil mirar tan lejos ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! Con tus zapatos puedo yo ¡Vale, Mica! Con tus pasos puedo bailar Aguilandon Con tus zapatos soy mejor ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Vale, Mica! ¡Los zapatos robaron los zapatos! 100 minutos más. ¡Alerta robaron los zapatos! ¡Esto es imposible! ¡Luzoso! ¡Zapato! Si los zapatos los viajeros no van a encontrar su camino a ver dentro. ¿Los viajeros se van a perder? ¡Nosotros nos vamos a perder! ¡Yo voy a perder! ¡No voy a poderlo enterrar! ¡Luzoso! ¡Zapato! ¡Basta! Como guardapar que nunca pensé que llegaría este día. Seguridad, ¿hay pistas de quién pudo cometer semejante ultraje? ¡No hay pistas! ¡Así que los zapatos! ¡No solo se robaron los zapatos! ¡Sino nuestro sueño de pertenecer a un lugar! ¡En verdad esto nos afecta a todos! ¡Ayudaremos en lo que no hagamos! ¡Pero los zapatos! ¡Silencio! ¡Que no nos dan el pánico! ¡Tenemos que mantener la tranquilidad! ¡Hemos perdido nuestros tan valiosos pasos! ¡Pero pronto los recuperaremos! ¡Y ya sé por dónde empezar! ¡Hay que llamar a los investigadores! ¡Hay que llamar a los investigadores! ¡Gracias! ¡Si, gracias! ¡Canada! ¡Sonido de terror! ¡Telep uniforme! ¡Si, gracias! ¡Si! ¡Si! ¡Si, gracias! ¡Suscríbete! ¡Mi amiga es darle un gran impacto! ¡Si, gracias! ¡Gracias! 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 ¡No nos haremos conocido! ¡Sigan buscando! ¡Esperen, esperen! ¡Yo sé dónde están los zapatos! ¡Yo, devolviste! ¿Tú de nuevo? ¿Qué haces acá? Sé quiénes fueron los que robaron los zapatos. Son un grupo de hermanos. Me los encontré y escuché todo su plan. ¿Un grupo de hermanos? ¡Esperen! ¿Cómo confiar en vos? Te quitamos el privilegio del viajero. ¿Por qué volverías? Bueno, yo sé lo que sentí ese perdido y no quiero que les pase lo mismo que a mí. No quiero que ustedes pierdan su camino. Veo sinceridad en esas palabras ¿Nos ayudarías a buscarlo? Seguimos sin poder escapar Dando vueltas en círculo Volviendo siempre en mi lugar El camino de los viajeros no sirve Estoy asumado Estoy asumado ¡Basta! Esto no tiene sentido El camino de los viajeros Sus pasos no tendría que dar a su camino Si te equivocás Si estás haciendo algo mal Porque camino de los viajeros solo un cuento ¿Un cuento? ¡Sí, yo quiero un cuento! ¡Nosotras también! El cuento me parece que no tiene un final feliz ¿Entonces podemos hacer un cuento con un final feliz nosotros? ¡Sí! ¡Cuento, cuento, cuento! No es momento para el cuento ¡Por fin! ¡Sí, por fin! Oh, estoy bien Pero solo un Había una vez Un grupo de pajaritos Que no tiene analas para volar ¿Terminó? ¡Sí! Pero ese cuento es horrible ¡Espantoso! ¡Horrible! ¡Espantoso! ¡Basta! No, 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 no Venga, venga, venga El grupo de pajaritos no tenían alas y se les había roto el nido El nido se lo rompió Hasta que un día se inventaron una sala de papel para poder volar Y volar Y volar Y volar Y volar Hasta que no volar Porque los días de lluvia Sí, porque hacía mucho frío ¡Sí! Porque las alas estaban mojadas Los pajaritos no se dieron por ventrío Y empezaron a correr en vez de volar Aunque tuvieron que trabajar muy duro Y el camino no fue fácil Nunca se separaron Y todos juntos fueron libres Y encontró un nuevo nido ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encantó! ¡Ay, a mí también! ¡Espantoso! ¡Basta! No perdamos más el tiempo No se olviden que seguimos sin poder escapar ¡Son ellos! ¡El grupo de ladrones! ¡Hermanos míos! ¡Prepárense! No perdamos más el tiempo Grillando en la constante luz Ya mía más casera expidida Cuando hay sombras persistentes Y desde vi la luz me filta Por cuidar lo que más hagreso Yo prometo antes de todo seguir, de perder tu valor y el peor, yo en la fuerza no caí en mí. Y Señor, no dejaré esta paz, de mis sueños y su paz, me metí en mi verdad, entre tanta oscuridad. De mañana esperará nuevas esperanzas, de tu sopear, su franja al final, en la tinta de mi amor, pide el cielo y el nal. Desde yo tu nuevo sol, se ilumina con tu voz, algo largo del viento, ser libre en mi sendero, no te quisiera, no te quisiera. ¡Gracias!